Hola amigos, ¿cómo están? Soy majadero yo en el tema, soy majadero yo en el tema porque, insisto, al menos tengo la conciencia de que estoy informando y ustedes puedan tomar los resguardos necesarios, los que puedan. ¿A quién me refiero? A la crisis económica que está llegando, que va a llegar con fuerza el próximo año, el 2023, donde todos los días tenemos noticias que quebraron empresas, que quebró una constructora, que están cerrando tiendas, etc, etc, etc. Y ahora tenemos otra noticia preocupante, impactante, y que nos llama a tomar conciencia y ser cautos con nuestra plata. Mírenla. Publicado el día de hoy, 22 de octubre, informe del Banco Mundial arroja que Chile será uno de los países que más elevará índice de pobreza. Yo la verdad es que ya a los críticos que ven mis videos y que me dicen que estoy mintiendo, que paran de asustar, bla, 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 yo ya no los considero, lo digo con mucho respeto, porque sé que esto es verdad. Sé que en Ciudad Empresarial hay muchas empresas que están cerrando. Sé que hay constructoras que están cerrando, pymes que están cerrando, y la pobreza va a aumentar. Tomen el resguardo que puedan. Algunos me dicen, estoy cesante, ¿qué resguardo puedo tomar? Tu video no me sirve de nada. Yo les he dicho, chiquillos, mis videos no son para agradar necesariamente. Son para decirles lo que viene, la verdad. Y como se viene complicado, la idea es que ustedes puedan tomar el resguardo que puedan. Ya sea comprar poca mercadería, juntar platita, no hacer gastos innecesarios, no ir a un concierto de 300 lucas, no gastar plata de marca, o lo que ustedes quieran. Yo no tengo por qué decirles en cómo gastar su plata, pero sí advertirles que se viene pesado. Y ninguno de nosotros está a salvo. Ninguno de nosotros. Todos inciertos. Hasta luego.